Mi tema de investigación en el marco de la beca doctoral de CONICET tiene que ver con estudiar la ejecución e implementación de los programas alimentarios centrados específicamente en la provincia de Jujuy en el siglo XXI. Entre algunos de los programas alimentarios que pretendo estudiar son la Asignación Universal por Hijo, el programa Pro Huerta, programas educativos que tienen que ver con la alimentación saludable, de prevención de la obesidad, la malnutrición, es decir, con múltiples problemas alimentarios de la actualidad y a su vez enfocados en proveer directamente o indirectamente alimentos a la población vulnerable. Estos programas son programas que se definen a nivel nacional y se implementan en la provincia, pero también tomamos la implementación de programas definidos a nivel provincial, todos estos enfocados en cómo fue la implementación en la provincia, sean nacionales o sean provinciales. Tradicionalmente los programas alimentarios están dirigidos hacia población vulnerable, definidos como población bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, es decir, y se toma como uno de los requisitos fundamentales, digamos, para su implementación o para ser beneficiario o beneficiaria. Sin embargo, en la actualidad hay diferentes tipos de programas que ya no van solamente dirigidos a la población bajo la línea de pobreza, sino que tienen que ver con problemas sanitarios como la obesidad, la malnutrición por exceso y el bajo peso, es decir, y que no está directamente relacionado con los niveles de ingreso de la población. En los primeros avances que vengo realizando respecto a mi tema de investigación, como una conclusión puede ser que los programas que son definidos a nivel nacional, especialmente el que vengo estudiando que es el programa Argentina contra el hambre y la tarjeta alimentar, tienen algunas dificultades en su implementación y en su definición y en su implementación que tienen que ver con definir una política a nivel nacional cuando se trata de territorios y de poblaciones desiguales entre las regiones y hacia adentro mismo de las provincias. A su vez no consideran los diferentes problemas sanitarios, es decir, estos que mencionaba sobre la obesidad, la malnutrición y solamente continúan teniendo en cuenta la población con bajo peso al nacer, la población que no llega a acceder a los alimentos cuando en la actualidad los problemas alimentarios son múltiples, tienen que ver con la producción, con la distribución y con diferentes problemas alimenticios. Gracias. 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 Gracias.